Mi proyecto nace este año, nosotros somos Pastelería Repostería JMT, en honor al nombre de mis hijos. Nace tras el yo quedarme sin empleo, hace ya en julio de este año, tengo un año exacto de estar sin empleo, entonces nos vimos en la necesidad de reinventarnos, ¿verdad? Yo tengo tres niños y ellos tienen la condición de autismo, por lo tanto quedarnos en casa es algo que nos ha ayudado a pasar más tiempo con ellos y aparte este proyecto nos ha ayudado un poco a lo que es traer algún tipo de recurso para la casa porque todos sabemos que la situación claramente es difícil, ¿verdad? Nosotros hacemos desde pasteles, todo lo que es repostería, nos piden mucho lo que son los alfajores, las tortas chilenas, tenemos tamaños familiares, entonces es como nuestro producto boom, digamos los alfajores y las tortas chilenas, pero hacemos pan artesanal, trenzas dulces saladas, tenemos rollos de canela, tres leches, podemos hacer hojaldre, hay un montón de productos que nosotros podemos hacer y esto es más que todo lo que nosotros estamos llevando hoy en día a las ferias, estamos participando en las ferias de quebradas y ahorita estamos acá con mujeres del bache. Son postres a base de gelatina, con y sin licor, la idea surgió pues obviamente del asunto de pandemia, quedarnos sin trabajo y después de eso pues ha sido un poco complicado, entonces volví a empezar a aprender, el nombre surge por mis hijos, bolis y postres gourmet, J y S. Exactamente, es el privilegio que Dios nos da de poder honrar a esas personas que han hecho en nosotros ese ejemplo a seguir, porque realmente siempre dicen que nosotros somos el ejemplo a seguir de los hijos y en este caso mis hijos son mi ejemplo a seguir. Bueno, el emprendimiento ya se llama Creaciones Mochis, nosotros básicamente hacemos llaveros en resina, en fieltro, en camba, tenemos bufandas tejidas, almohadones y hacemos varios productos también en los materiales antes mencionados. Bueno, ojalá que la gente se acerque y les apoye en esta feria. Eso esperamos y tenemos varias ferias anteriores en las que no hemos tenido mucho público, pero esperamos que esto sea el cambio. Dayana, Yoleni y Alexia son tres de las emprendedoras que participan en una feria que se lleva a cabo en el local de Mujeres del Valle, ubicado 150 metros al sur del Estadio Municipal, en San Isidro de El General. La actividad inició el viernes 27 de octubre y concluye el sábado 4 de noviembre con un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hay Mujeres del Valle, quisimos abrir las puertas a un nuevo grupo de emprendimientos para que tengan durante, desde el día de hoy hasta el próximo 4 de noviembre, toda una semana para exponer, exhibir y vender sus productos y servicios y lo más importante, darse a conocer. Mujeres del Valle es una tienda de emprendimientos, una tienda y restaurante que nació gracias a ferias. Los procesos que hemos llevado nos han llevado a poder producir y a las mujeres en muy particularmente desde nuestras casas. Entonces a veces es muy difícil poder llegar hasta el público en general, lo hacemos a través de redes sociales o hablando con los vecinos, pero el abrir las puertas en un local o en un punto de venta a veces nos abre las más posibilidades de poder atraer más clientes y más oportunidad de crecer en nuestros emprendimientos. Entonces a raíz de eso, nosotros no hemos dejado de participar o de abrir ferias porque es una herramienta, la cual yo le digo el éxito de las ferias son los clientes que después de las ferias empezamos a percibir. En esta feria usted puede encontrar variedad de productos. La feria está muy variada, tenemos emprendimientos que son egresados del INA, egresados del programa ICT, de Artesanía con Identidad, entonces hay productos bellísimos y de muy alta calidad. Todas estas emprendedoras vienen de todas partes de Pérez de Ledón, hoy decía una compañera incluso que viene desde San Carlos de la Amistad, que nos levantó tempranito a alistar sus productos que con tanto esmero y pasión ellas han venido a exponer. Entonces invitamos a la población a asistir, vamos a trabajar en el horario que tenemos acá en el local. Hay una deliciosa repostería, postres, hay una artesanía en madera hermosa, hay pintura, hay todo lo que es área textil, macramé. De hecho estos emprendimientos ahorita están surgiendo a raíz de que son personas que fueron desempleadas en pandemia y desde ya hace más de dos años ya han crecido, ya han tenido oportunidad de formarse, entonces lo que ocupan es esa oportunidad para hacerse a conocer. Apoye a esas emprendedoras y acérquese a adquirir sus productos.